De hecho, Mónica en su gira diaria por Almería, hoy está en Aguadulce y se ha ido buscando unas bolas. A ver si me explico. Se ha ido a tejer bolas para el árbol de Navidad. Bolas de lana, imagino, no lo sé. Mira, ahí está. Mira que parece una abuelita con su crochet. ¡Mónica! Hola, Alfredo. Ahora me pillas un poco mal, la verdad, porque lo he conseguido. Alfredo, me está enseñando África Torres, que es la dueña del establecimiento en el que estamos, que se llama Las chicas del Punto. Buenas tardes, África. Voy a ponerle el micro. Las chicas del Punto. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Y Alfredo, es que nos hemos enterado que aquí daban clases, pues bueno, dan clases, dan talleres. Y entonces, una de las clases y uno de los talleres que están realizando es sobre estas bolitas de Navidad. ¡Pues son chulísimas! Nos han parecido súper chulas y muy originales y hemos dicho, bueno, pues vamos a acercarnos hasta aquí, hasta Aguadulce, para aprender cómo se hacen. Así que yo ya llevo un ratito aquí con África. Hemos empezado por esto. Para ser sincera, te podría decir que lo he hecho yo, lo ha hecho África. Yo he hecho algunos, los últimos puntitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, te he prometido, fuera de cámaras, que te llevaría una bola hecha por mí, así que algún día la tendrás. Calma y paciencia, ¿vale? Que vamos a preguntarle a África cómo se hace esto. No, no te vayas, no te vayas. O aprende, aprende, quédate con nosotras y aprende. A ver, África, cuéntanos cómo podemos hacer esto. Bueno, lo primero es saber tejer a ganchillo. Y si sabes tejer a ganchillo con la técnica de amigurumi, tejiendo en circular, pues es cuestión de ir tejiendo en redondo. Y simplemente cuando ya más o menos la tienes completa, introducirle una bola de corcho y listo. No tiene más. No tiene más. Pero claro, ya tienes que saber hacer ganchillo, que es lo complicado. Hay que saber hacer ganchillo y hay que saber, como tú, diseñar que tenemos por aquí el proceso. Porque claro, lo estamos viendo aquí una vez ya terminado, parece muy fácil, como nos lo cuenta África, ¿no? De hacemos el ganchillo, luego introducimos esta bola. Pero claro, antes de esto, aparte de aprender, hay que hacer el proceso previo. Esto lo has diseñado y lo has realizado tú. Claro, ahí sí tienes un trabajo un poco más laborioso de prueba y error, de combinar colores, hacer dibujos que engajen los puntos. Luego tienes que redaptar el patrón, realizar gráficos. Eso sí que tiene más trabajo que tejerla en sí. Claro. Bueno, Alfredo me ha pedido una bola, pero claro, yo creo que para esto voy a necesitar más de una clase, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, pero te puedes venir unas cuantas tardes. Claro, porque aquí, África, tú das clases, realizáis talleres. Cuéntanos un poco para una persona, pues como yo, que nunca he hecho esto, ¿cómo me recomiendas empezar? A ver, por una parte tenemos lo que son clases de aprendizaje, donde tú puedes venir a aprender a hacer punto, ganchillo, haciendo el proyecto que más te guste. Y son clases de dos horas a la semana, entre semana, por las tardes. Y luego, aparte, para la gente que ya tiene algo de experiencia y sabe tejer, hacemos talleres de un día, los sábados por la mañana. También son talleres de dos horas, que se hacen proyectos muy concretos, como por ejemplo la bola de Navidad, o una técnica particular, donde sí se aprende algo, pero ya tienes que saber tejer, tienes que tener una base. O sea, que hay que ir un poco punto por punto. Sí. Primero te vienes a clase a aprender y luego ya haces todos los talleres que quieras. Fenomenal. Bueno, hemos conocido las bolas, pero si te parece, vamos a levantarnos, porque no son los únicos accesorios navideños que podemos aprender a hacer aquí o que podemos llevarnos a nuestra casa. Claro. También, por ejemplo, para los que les gusta más coser y tienen máquina de coser, están estos paneles de accesorios para el árbol de Navidad, que simplemente es recortar las piezas, unirlas, rellenarlas con un poco de guata y colgarlas en el árbol. Son, pues vienen por los dos lados, un montón de accesorios que en un ratito los tienes hechos. O sea, que por ejemplo, mira, vemos aquí esta estrella, ¿no? Aquí recortaríamos las dos partes, las rellenaríamos, las coseríamos. Sí. Y con esta cinta le cortas un trocito de cinta para hacer lo que sería el colgante para el árbol. Bueno, ya llevamos dos accesorios navideños, la bolita y la estrella, entre otras cosas, pero no son los únicos. No. Luego, por ejemplo, hay otra técnica que es la putt needle, que consiste en hacer una especie de tapices con lanas y tela de yute y tienes que ir clavando la aguja con la lana y vas generando una especie de tapiz. Y también hay unos kits, para empezar, que te incluye todo el material con motivos navideños. Claro, y el resultado sería el que estamos viendo aquí y aquí. Sí. Continuamos. Tenemos, por ejemplo, este kit de unas bolitas también de amigurumi para colgar en el árbol. O, por ejemplo, esta cajita que te vienen ovillitos y un librito de patrones con accesorios para el árbol de Navidad. Claro, o sea, esto ya es algo más elaborado. Sí, aquí tienes que tener ya una base de... Importante. Sí, sí, tienes que saber. Y luego, Alfredo, nosotros seguimos con nuestra tradición de conocer Belénes y mira este, porque es muy especial. Sí, este es un Belén a ganchillo que, bueno, sí que parte es diseñado por la Lala Toys y parte es diseñado por mí. Y, bueno, siempre, todos los años siempre se tejen unos cuantos. ¿Qué puedes tardar más o menos en hacer esto? A ver, yo podría tardar, pues, hacer una figura al día, si me pongo, sí, sin problema. Pero, bueno, hay quien le... Alguien que está empezando y tal, pues, a lo mejor en un mes, más o menos, sí que lo tiene. Bueno, hemos conocido un poquito la parte navideña, pero, claro, vosotros no solamente trabajáis ahora en época de Navidad, sino que tenéis abierto todo el año. Cuéntanos qué más podemos encontrar aquí, África. Bueno, aquí encuentras todo tipo de material que necesites para tejer, todo tipo de ovillos, agujas... ¿Qué te digo? De todo, ¿no? De todo, sí. Luego tenemos, siempre hay movimiento de clases, talleres y siempre estamos haciendo cosas tanto aquí en la tienda, tenemos también la tienda online, que también hacemos envíos a toda la península, o sea que... ¿Qué es lo que más vienen buscando los almerienses? Bueno, básicamente, pues, los ovillos de lana, ahora en invierno la lana, en verano el algodón para los amigurumi, la verdad que hacer muñeco se lleva mucho, sí, sí. Bueno, estamos viendo ahora, por ejemplo, que también tenéis por aquí libros, estos para aprender a tejer también, o...? Sí, son libros sobre todo de patrones, no te explica, en algunos sí que tienen más detalle de cómo se hace, pero generalmente son libros de patrones para sacar las ideas y hacerlo. Fenomenal. Bueno, pues, muchísimas gracias, África, por todo lo que nos has enseñado. No sé si tú, tu árbol lo tienes ya decorado entero de ganchillo, con lana, con... Algunas cosas tienes, sí, sí. Sí, cada año tiene algún muñequito nuevo. Bueno, pues, el año que viene nos venimos con tiempo y hacemos nuestro árbol y nuestro Belén, ¿así te parece? Eso, eso, el año que viene te espero aquí en el próximo taller de amigurumi. Fenomenal. Bueno, ya hemos dicho, nos has contado que aparte de ese establecimiento que está aquí en Aguadulce, tienes página web, no sé si podemos decir cuál es. Sí, laschicasdel.com. Bueno, nada, ahí sabemos que tenemos todo lo que necesitemos. Muchas gracias, África. Gracias a vosotros. Alfredo, pues, yo no sé si quedarme, si me da tiempo a seguir haciendo tu bola, si me voy al siguiente directo, no sé, dime tu orden de prioridades. Vete, me ha encantado ese nacimiento que me has enseñado ese Belén. Sabía que te iba a gustar. Pero claro, dice que ella consigue hacer, si se pone, una figurita por día. O sea, yo creo que contigo no llegamos. Nosotros, no, pero bueno, no pasa nada porque estamos en diciembre, yo puedo empezar ya y para diciembre del año que viene, yo creo que lo puedo tener terminado. Sí, sí. Ahora, yo le pondría como reto personal, si yo fuera tú, terminar esa bola que has empezado. Ahí lo dejo. Como reto personal me lo puedo poner y también me he quedado con ganas de preguntarle a África, si tenemos tiempo antes de terminar, que esto, además de, bueno, de la satisfacción que da verlo terminado, supongo que es un poco desestresante, ¿no? También hacerla. Eso mucho, sí, es muy terapéutico. Eso nos vendría bien, ¿ves? Quería yo la opinión de ella para no decirlo. Querías confirmación. Claro, quería confirmación. Así que nada, ya está. Pues sí, vamos a tener buen resultado, encima va a ser terapéutico, lo tenemos todo. Quizás deberías venirte. Sí, no me vendría mal. ¿Y cómo se llama la técnica? ¿Cómo es? ¿Amigurumi? ¿Cómo es? La técnica, la técnica que nos diga ella exactamente cómo se llama. Ganchillo. Ganchillo, ganchillo, ganchillo. Lo que son los muñecos de ganchillo son los que se llaman amigurumi. Eso, eso. Pero son los muñecos. Ah, vale, son los muñecos. Esos son los muñecos, Alfredo. Los muñecos, vale, vale, vale. No tengo más preguntas. ¿Nos ha quedado todo claro? ¿O queréis conocer algo más? No, 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 me ha quedado claro, me ha quedado claro, me ha quedado claro. ¿Sí? Tú ya tienes conocimientos para terminar la bolita y para hacerme una bufanda. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que me voy a venir más de una tarde aquí para que África me vaya indicando un poquito, ¿vale? Venga, mañana sábado cuando tenemos programa puedes echar ahí el día entero si quieres. Oye, pues mira. Es un plan. Ni tan mal. Totalmente, desde luego que sí. ¿Mañana veréis sábado, África? Sí, mañana sí, mañana sí. Mañana abren, Alfredo, porque mañana me vengo. Te llevas a Yeste que se le pare también una cazadora para el invierno y tal, o sea que él es muy manitas, es muy manitas. Bueno, hacednos una lista a todos los que estáis por allí por la tele de lo que queréis, venga, ya que estamos pidiendo, ¿no? Venga, perfecto. Gracias, Mónica. Hasta dentro de un rato. Hasta luego, Alfredo.